...cantan, ríen y bailan los ritmos rockeros de Offspring... ...eso sí, en una versión mucho más clásica... ...es el proyecto de Christopher, este joven toledano de 26 años... ...que gracias a la iniciativa social ZIMBIC... ...de la Fundación Telefónica... ...ha conseguido demostrar que los abuelos... ...siguen siendo jóvenes. Con esto hemos demostrado que la juventud... ...no tiene una edad marcada, la juventud va más allá... ...de lo que se marca, ellos se lo pasaron de miedo... ...y es lo que realmente creo que podemos transmitir... ...que realmente se lo pasaron bien, disfrutaron, les dio vida... ...y ese día estaban con una sonrisa de oreja a oreja. La primera entrega del proyecto Eternia... ...ya ha sido todo un éxito en internet... ...ahora en la segunda fase se pretende grabar micro documentales... ...donde se narre la vida e historias de nuestros mayores. Esta idea nace realmente del propio apego que tengo yo con mis abuelos... ...y que realmente quisiera que fueran eternos... ...entonces creo que tengo el poder, por así decirlo... ...de de alguna manera hacer eterno ese momento... ...hacer eternas a esas personas. Eternia, un proyecto que pretende perdurar... ...de generación en generación... ...la sabiduría de nuestros mayores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!